Con la llegada del verano, protegerse la piel de los rayos ultravioletas debe ser una de las prioridades del ser humano. Sin embargo, a diario miles de panameños se exponen a los rayos ultravioletas y no utilizan nada para protegerse. Estamos haciendo los panameños, nadie se cuida. Nadie usa sombrero, nadie usa... Ni crema, nada, nada para protegerse, nada. Bueno, muy importante su pregunta. La verdad es que no estoy cuidando. No estoy haciendo caso omiso, a pesar de que oigo por ahí muchas orientaciones, así como la suya. Y verdaderamente no estoy cumpliendo con ese cuidado. Sí, es muy importante, ya que los rayos solares cada día se hacen más fuertes y así mismo calcina la piel, la piel humana. Bueno, la verdad el sol está bien fuerte y bueno, ahorita estoy usando este sombrero para cubrirme un poquito, ya que el árbol ha sacado todas sus hojas y no tengo cubrimiento. Así cuando me vienen a comprar la comida, yo le tengo a las personas su paraguas y todo ahí para que tenga un poco cubierto, porque el verano ha sido bien fuerte. Pero sí, sería bueno y recomendable usar el bloqueador y las blusas largas para protegernos del sol, para que no nos dé cáncer de la piel. Rosa España, jefa de la unidad dermatóoncóloga del Instituto Oncológico Nacional, nos informa acerca del progreso del cáncer de piel, sus consecuencias y el debido uso del bloqueador solar. Sí, en este último año, de 2014, 2015, 2016, la cifra de cáncer de piel se ha incrementado en un 20 a un 30%. El carcinoma más común que vemos con más frecuencia es el vaso celular, carcinoma vaso celular en sus diferentes variedades clínicas, ya sea nodular, superficial y algunas veces ya ulcerado. Este tipo de cáncer, como ya bien lo dije, es el más frecuente. Se da en salientes óseas como es la nariz y en la cara. También lo podemos ver en pabellones auriculares y en el resto del cuerpo lo podemos llegar a ver. El uso de bloqueador solar en nuestro país debe de ser prácticamente una rutina diaria, como quien se baña, como quien se pone desodorante, perfume, algo que sea de uso personal en forma de prevención. Los protectores solares se clasifican de acuerdo a su función, si es pantalla, si es filtro. También se clasifican de acuerdo al vehículo, si es crema, si es gel, si es loción, si es spray. Y sobre todo la composición química de los protectores solares va a darles a ustedes la garantía de una buena protección. Es bien importante señalar que la edad de aplicar protección solar es desde los primeros meses de vida. Se recomienda que desde los seis meses de edad ya existen protectores solares con fórmulas especiales para los niños pequeños y también para niños de un año a cinco, seis años, hasta doce años y ya los protectores solares de adultos. La experta le recomienda a la ciudadanía tomar conciencia y otra actitud sobre el sol y utilizar el bloqueador solar para prevenir el cáncer de piel. La capa de ozono se ha habido deteriorada y este agujero de la capa de ozono no está filtrando realmente la radiación y los radios solares entran con mayor facilidad al planeta haciendo más daño a la piel de todos los seres humanos. Principalmente en el caso de nosotros los panameños como somos un país tropical y el ensanchamiento de la tierra allí está ubicado geográficamente nuestro país tenemos que ser conciencia de esta situación geográfica y tener otra actitud sobre el sol. Usar bloqueador solar siempre para prevenir que es la parte más bonita de la medicina, la medicina preventiva. Prevenir el cáncer de piel es utilizando bloqueador solar en las horas que ya sabemos de nueve de la mañana a cuatro de la tarde.